El sábado ha llegado, Señor, y quiero elevar mi gratitud y alabanza a Ti por un día más de vida y por la oportunidad de experimentar Tu gracia y amor renovados. Abro mi corazón delante de Ti, reconociendo la maravilla de la creación que nos rodea en este día especial. Te pido que Tu luz divina ilumine mi camino, guiándome con sabiduría y discernimiento en todas mis decisiones. Concédenos fuerza para enfrentar los desafíos que puedan surgir y que mi fe sea inquebrantable ante las adversidades. Señor, bendice a mi familia y amigos, protegiéndolos de cualquier mal y llenando sus corazones de alegría y paz. Que este sábado esté lleno de momentos felices y significativos para todos aquellos a quienes amo. Señor, ayúdame a ser una fuente de amor, compasión y bondad para con los demás. En este sábado y en todos los días, que mis acciones reflejen Tu gracia y amor y que pueda marcar la diferencia en la vida de aquellos a quienes encuentro. Recibe mi oración, Señor, y que el sábado sea un día de bendiciones, paz y armonía para todos nosotros. Amén. Recibe mi oración, Señor, y que el sábado sea un día de bendiciones, paz y armonía para todos nosotros.